Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, pero chicos pues sí, Patos se estrenó el día de ayer y se han fritaron un montón de cosas, así que si no te gusta el spoiler este no es tu video, pero si te gusta el spoiler como a mí y te emociona para ver nada más la película, queda en esta idea, bueno y me gustaría que saquen un Moodle Farrell en un Hot Toys del villano del Patos del Chef, ya que hemos visto que fue derrotado a la película, así es, por unos patos fueron derrotados, así, fue un gran villano, pero bueno, igual, igual que me gustaría que saquen un juguete del patos, porque para que no hay tantos mercancías acá en este año, pero voy a sacar la secuela y lo saqué, y en lo que más me gusta chicos, recuerde dejar un like y suscripción, bye bye.